Este sábado 18 de noviembre, Vicente Fernández Jr. y Mariana González llegarán al altar luego de tres años de relación y aunque será un evento sumamente exclusivo, al que no tendrá acceso a la prensa, ya comenzaron a circular las primeras imágenes del que promete ser uno de los eventos del año. Cuando se mencionó antes, será la tarde de este sábado cuando Mariana González se convierta en la esposa de Vicente Fernández Jr. y hasta donde se sabe, la ceremonia y la recepción de invitados se llevará a cabo en distintos puntos del rancho Los Tres Potrillos, propiedad que adquirió el fallecido Vicente Fernández hace ya varias décadas para que pudiera establecerse junto a toda su familia. Como se dijo antes, la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González será sumamente exclusiva pues la pareja anunció desde hace unas semanas que solo pretendía contar con personas que realmente se alegraron de verlos unidos para toda la vida. Hace apenas unas horas, la King Candace mexicana confirmó para las cámaras de Siéntese Quien Pueda que todas sus hermanas y los hermanos de Vice, como le dice de cariño a su futuro esposo, ya están confirmados por lo que la atención se ha centrado en sus consanguíneos ante cualquier detalle que compartan en sus redes sociales. Filtran las primeras imágenes de la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González. La encargada de filtrar las primeras imágenes de la boda de El Potrillo Mayor y la King Candace mexicana fue Angélica González Padilla, una de las bellas hermanas de la empresaria Alteña y en las imágenes difundidas a través de su perfil oficial de Instagram, Angie, como la llaman al interior de su mediática familia, presumió su entrada al rancho Los Tres Potrillos, el cual lucía impecable para recibir a los selectos invitados. En otra publicación también realizada por la hermana de Mariana González se pudo ver uno de los pasillos que aparentemente llevan a la capilla donde se realizaría la ceremonia religiosa y en adición a estas imágenes escribió, hoy comienza una historia de amor eterno. ¿Dónde está y cómo es el rancho Los Tres Potrillos? El rancho de Los Tres Potrillos se ubica en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara Chapala, tiene una extensión de 500 hectáreas y hasta donde se sabe, Vicente Fernández adquirió y construyó dicha propiedad en el año de 1980 para que pudiera establecerse cómodamente junto a su familia. Esta famosa propiedad perteneciente a la familia Fernández cuenta con albercas, con un lienzo charro, capillas, extensos terrenos de siembra y cría de ganados, restaurantes y hasta un pequeño panteón donde yacen los restos de el patriarca de la familia y todo esto en adición a la construcción principal donde había habitado la familia del fallecido. Charro de Huentinta. Normalmente el rancho Los Tres Potrillos se encuentra abierto al público, sin embargo en ocasiones en las que se realizan eventos especiales como los de la boda de este caso de Vicente Fernández Jr. y Mariana González permanece cerrado para evitar cualquier tipo de contratiempo y por la seguridad de sus invitados. Gracias por ver el video.